¡Suscríbete al canal! 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 Canacintra, Carlos Batista, tesorero, y como invitada especial, Loida Zamudio, de Educalos. La reunión fue en días pasados en un prestigiado restaurante de la localidad, planteándonos el industrial, importantes proyectos para Canacintra y la ciudad de Agua Prieta, en este nuevo gobierno que inicia, sin duda alguna, visita histórica para esta ciudad, esperando pronto resultados positivos, reveló Alicia Rueda y expresó felicidades a Canacintra por este nuevo logro, puntualizó la gerente general de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación aquí en Agua Prieta. Bien, por los Canacintros, vamos a ver qué trae de bueno entonces la visita de este industrial tan prominente. Muy bien, pasemos a otra información rápidamente, esto es en seguridad, balearon a elementos de la Marina aquí en Sonora, dos elementos en activo de la Marina de México se encontraban asignados en misión de inteligencia contra el delito, cuando fueron baleados junto a otras dos personas más, en hechos ocurridos por fuera de unos departamentos ubicados en el sector Crestón de San Carlos, Nuevo Guaymas. Las víctimas fueron identificadas con los nombres de Carlos Alberto Carrancosa Mudio, de 34 años, quien se desempeña como tercer maestre de la Marina. Fernando Frías Laguna, 34 años, capitán también de la Marina Armada de México. Víctor Joel Pardo Jiménez, 34 años, propietario de los departamentos donde ocurrieron los hechos y víctima totalmente colateral de los mismos. Esta persona no tenía nada que ver con la balacera. Lo mismo que Jorge Flores Bernal, 37 años. Esta señora es un taquero que llegó a poner su carretita, estaba instalándose para empezar a vender sus tacos cuando se desató la balacera y entonces cayó herido. Él también, el más grave de todos, pues es precisamente Carlos Alberto Carrancosa Mudio, porque él sí recibió balazos en la cabeza, pero todos se reportan como graves, de hecho gravísimos, precisamente porque recibieron varios impactos de bala y no solo eso, balas de grueso calibre, recibieron balas de pistola y también balas de cuerno de chivo. Usted dirá entonces, el estado de salud que guardan estas pobres personas, sobre todo las, no porque no duela, pero sin embargo, pues las víctimas colaterales definitivamente, pues son todavía más lamentables en este México, congestionado por la violencia. Así las cosas. Protestaron contra reforma laboral sin trabajar en la unison. Esta es la siguiente nota, porque como una muestra de inconformidad por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión, los miembros de los sindicatos de trabajadores académicos y empleados de la Universidad de Sonora, el STAUS y el STEUS, pararon labores desde las 7 de la mañana de hoy y terminará este paro a las 9 de la noche, en solidaridad con cientos de sindicatos independientes en la República Mexicana, debido precisamente a esta autorización de la nueva reforma laboral en este país, que ha causado tanta, tanta polémica, pero sobre todo tanta, tanta zozobra, sobre todo entre las clases más desprotegidas de este país, porque hay una desinformación tremenda en el sentido de que se va a pagar 8 pesos o no, 7 pesos, 7 pesos aproximadamente la hora de trabajo a partir de ya en este país y eso ha generado obviamente una ola de protestas y una ola de incertidumbre, precisamente ante lo que vendrá para tantos y tantos pobres que habitamos en este convulsionado México, entonces en la casa de estudios de Hermosillo, la máxima casa de estudios, 25 mil alumnos se quedaron sin clases, porque los maestros y empleados pusieron carros para bloquear las entradas y será hasta mañana cuando se realicen las labores académicas. Ahora también se hará una, una contrarreforma, una, una, perdón, una marcha contra la reforma este fin de semana y también habrá un gran paro nacional que se realizaría entre los días 20 o 23 de octubre próximos, con el fin de que el Senado dé marcha atrás a los cambios que ya hicieron los diputados, los diputados ya lo autorizaron, veremos si el Senado de la República está con el pueblo, está con el pueblo. Inicia semana de vacunación para proteger la salud de diferentes grupos de edad, esto aquí en Sonora, y por primera vez se va a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano en una campaña de vacunación y que con esta dosis arrancó la tercera semana nacional durante un evento encabezado por el secretario de salud, José Jesús Bernardo Campillo García. Fue en la escuela primaria Jaime Torres Bodet donde el secretario de salud vacunó a una pequeña de quinto grado para prevenirle del virus del papiloma humano. Esta semana de salud se llevará a cabo del primero al cinco de octubre y se tiene como meta realizar más de un millón quinientas cincuenta y cuatro mil acciones saludables en Sonora. Vacunas, capacitación a padres de familia, distribución de suero oral, así como promoción de la salud. Son algunas de las acciones contempladas en este periodo en el que destaca la importancia del biólogo contra el BPH o virus del papiloma humano y será la primera vez que se aplica en una semana nacional de salud. Este biológico contra el virus del papiloma se aplicará a las niñas de entre once años en adelante para reducir el riesgo de posibilidad de contagio y de desarrollo de cáncer cérvico uterino. El objetivo de la estrategia es romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos. Gracias a semanas nacionales de salud se ha logrado mantener encerradas y erradicadas enfermedades como poliomielitis desde hace veintidós años, sarampión desde hace dieciséis y tétanos neonatal desde hace catorce años aquí en México. Viene entonces por la Secretaría de Salud. En otro de los temas rápidamente, el mandatario estatal Guillermo Padrés fue reconocido por el impulso que ha dado a este tema en la educación y pues al inaugurar los congresos seccionales de la sección veintiocho y cincuenta y cuatro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ante cientos de maestros y dirigentes sindicales. El mandatario reiteró que la única manera de construir un mejor Sonora más competitivo y con mayor calidad de vida es con la bandera de la educación por delante, por lo que reiteró su compromiso con la transformación educativa que ha dado tan buenos resultados al colocar a los estudiantes de primaria en Sonora como los mejores de México por tres años consecutivos. Por ello, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconocieron a Padrés como el gobernador de la educación, dijeron. Miguel Ángel Ramírez Sánchez, en representación de Elba Ester Gordillo Morales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, calificó al gobernador Padrés como el gobernador de la educación y dijo, señor gobernador, el saludo y el reconocimiento por ser gobernador de la educación. Gracias por apostarle a la educación, dijo este pues miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores y de los Maestros y pues no le importó en mucho utilizar tantos pleonasmos, o tantas veces la palabra educación y educación, pero más sin embargo lo que cuenta pues es el reconocimiento para Guillermo Padrés. Diputados de la Comisión Nacional de la Educación y del Sistema de Desarrollo Sustentable vigilarán que el gobierno garantice el derecho a la alimentación. En el último año más de la mitad de la población mexicana pasó a una situación de pobreza en sus hogares, se tenían 21 millones de personas que tenían condiciones de hambre, subieron a 28 millones en pobreza alimentaria y 40 millones más están sufriendo algún grado de desnutrición según un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, la Cámara de Diputados pues dijo que se va a hacer todo lo posible para que se dé una vigilancia estrecha precisamente para que el gobierno mexicano garantice el derecho a la alimentación como le establece la ley del derecho a la alimentación aprobada el pasado mes de abril. Pues con esta ley que mandata al gobierno mexicano a asumir la obligación de producir los alimentos básicos para su población y asegurar así la soberanía alimentaria. México tiene una elevada dependencia alimentaria con Estados Unidos ya que el abasto nacional es insuficiente, consideraron los diputados. Muy bien, estas son las noticias más importantes generadas hasta este momento. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de www.notiderio.tv. Me despido por el momento de nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube. Continúen con nosotros los que nos están siguiendo a través de Facebook y en vivo a través de nuestro portal www.notiderio.tv. Gracias. Me despido a nombre de Miguel Ruelas en controles. A los que nos siguen por redes sociales, ahorita nos seguimos escuchando.